Vamos un poquito petada Estamos sufriendo Vamos a ver, pero que han dicho, que van a pasar Sí, que lo sigamos, que lo sigamos, han dicho Pero que no van palmeo Que sí, que van palmeo al final La situación actual es que estamos más perdidas que el barco del arroz Porque el medio sudoeste está No sé si sabes dónde, en mitad del campo Pero hemos seguido las coordenadas que te da el Instagram oficial Y no hemos llegado Le hemos preguntado a unos chavales que tenían pinta de que iban para allá Y nos estamos siguiendo No sabemos si llegaremos o qué va a pasar Hola mis amores, bienvenidos un día más al canal Yo soy Sara Arquí y os tengo un nuevo vídeo Y como veis, en el vídeo de hoy os traigo un vlog Y estoy acompañada Cristina Hola Y Marta Y bueno, y es que nos hemos venido de festival Que es la primera vez que venimos Hemos venido al Meosudoeste Que está aquí en Portugal Está un poco en el culo del mundo Porque nos ha costado Y tan culo, vamos, en caminito, vamos Nos ha costado la vida encontrarlo Pero hemos llegado por fin Ya hemos montado lo que viene siendo la tienda Y ahora vamos a comer Hey brother There's an endless road to rediscover Hey sister No, 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 no THIS y hemos salido a una vueltecilla que está súper bien esto está súper súper bien organizado hay un grupo de cosas en plantas de comer como de duchas de baños y hay un montón de patrocinadores pancho para el móvil y eso bueno hemos ido a comer agua a continente y nos ha dado un regalito bueno aquí la gente es muy simpática y bueno eso que lo que va diciendo que nos han dado un regalito en continente marta muestra nuestros regalos atún con tomate y oregano ya tenemos la cena hoy es bueno hemos salido hace muchísimo frío bueno tampoco hace muchísimo frío porque yo bien corto y pero llevamos sudaderas porque hace friquito y aquí empieza todo el rato buenos días por la mañana con esta boya y es el primer día hoy en plan fuerte no sé cómo voy a llegar al domingo y nada nos hemos levantado de nada hemos ido a comprar sumito que hay aquí para comprar sumito también hemos ido por café pero no es café y estamos desayunando aquí ya este croissant no tiene chocolate es que yo te lo pregunto por eso ya pone croissant tierno y delicioso no relleno de chocolate tenemos galletas compradas en el mercadona sumito que lo hemos comprado aquí piña planzanas pero no mucho palmeritas y croissant palmeritas croissant que me crean que estaban en el chocolate y al final mierda para mí y vamos la pobre ha sentido la decepción cuando ha visto que estos no están rellenos de chocolate como montártelo estupendamente en un camping tortilla patata patatas de poquitas quesito por sandwich marta que tienes por ahí enséñanos chiquito y salchichón y rojito que hemos hecho esta mañana en el canal que lo llaman aquí que básicamente un canal que el que el canal de televisión y el chiste del día lo ha hecho cristina que es un canal que así con agua y está súper bueno el agua y para tomar el sol y es un poquito en además plan con la cerveza y también a veces regalan flotadores y eso con una marca de cerveza pues de esto que sales a mirar el coche vamos a comer unas cuantas cosas y porque nos han regalado cositas y hoy en la sección de cristina en los truquitos tenemos cenas románticas dentro de la tienda porque aquí porque hace un frío del carajo entonces pues nos hemos metido a cerrar dentro de la tienda o sea esto va a oler estupendo esta noche para dormir y bueno nos hemos hecho amigos de unos de dinamarca o sea unos daneses que yo creo que se han hecho amigos nuestros ¿Están en caloma por toda gala? Creemos que se están haciendo dos amigos nuestros porque tenemos meses, literal, porque tenemos meses Música 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 Bueno ya estamos duchadas y medio arregladas el outfit y eso y hoy lo único que hemos ido es al pueblo que es súper súper bonito y nada y ahora lo que vamos a hacer es en busca de enchufos para cargar el móvil, las baterías y tal y vamos a peinarnos y a maquillarnos y hacernos cositas así guays vamos así un poco con la cervecita para amenizar la espera porque esperaba que el cargador cargue el otro día estuvimos sin hacer nada y como ya hemos dicho mira pues por lo menos a enmiendas nos maquillamos y bueno voy a aprovechar que estamos pasando por aquí y esto está súper bien hay un montón de puestos de comida para comprar comida y eso y está súper bien hay desde tele pizza, coca cola, crepes, hasta para pedir un pollo hasta para pedir un pollo también está súper bien y un continente online que eso creemos que lo han puesto nuevo este año que es en Melantú Pidas lo que sea y te lo traen y después de no sé cuántas horas metidas en lo de cargar los móviles hemos conseguido salir y nada para ponernos las estrellitas bueno me hemos maquillado y esas cosas las estrellitas aquí y no sé si en cámara no se va a ver nada hay un poco tenemos aquí brilli brilli yo me lo puesto aquí su video para el canal porque esta noche vamos a ir a ver a J Balvin y a algún diablo un poco 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 ¡Vamos! Y nada, estamos aquí con Yo con el tinto Marta con la cerveza Marta, cerveza ahí portuguesa buena Y Cristina que directamente está Con la manta Y en la silla dormida Marta, ¿qué te ha pasado? Me han tirado una sandía de una partera Es que esto es muy... Y me ha caído en la cabeza Nos reímos Pero en verdad nos hemos pegado un susto increíble Ay, ¿qué pasa? Se activa, papi Se activa en cero con... Es que aquí la gente lo que hace es que se traen Vamos, supongo que como en todos los campings Pero es que en nosotros nunca hemos hecho campings Como las tipicas lonas estas Y se monta aquí pojo la parcela padre Y desde una parcela está Yo todavía no sé cómo entran en esa parcela Es real Y desde una parcela ha volado Un trozo de sandía Y a pobre Marta Le ha caído en toda la cabeza Habrá que reírse Bueno, que ya estamos arregladas Y hoy nos hemos hecho algo sencillito Y esas cosas así un poco de brillo y brilli Que este lo podéis encontrar en Essence Yo lo pillé en Primor, súper baratito Y con crema hidratante lo hemos fijado Y nada, sencillas ellas Y ellas también Que está ahí haciendo postura Un plantillo, síjas ya me ¡Suscríbete al canal! 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 Que eso, que esto ha sido todo por el vídeo de hoy Que espero que os sirva de ayuda Que si no conocéis este festival Lo colocáis, que os animéis a venir Y bueno, que espero que os haya gustado este vídeo Que si no conocéis este festival Que vengáis, que os animéis Que es una auténtica pasada Que os sirva por si vais a otros festivales Y que bueno, que si os haya gustado este vídeo Que le deis a like, la manita para arriba Que os suscribáis, que es el botoncito robo De aquí abajo Y que nos vemos en el próximo vídeo